Nosotros desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores estamos muy contentos de haber participado en esta jornada histórica acá en Corriente hace mucho que nos ha sido el movimiento así a nivel nacional nos estuvieron informando que el paro de la ATA está siendo muy fuerte que la CTA también se ha movilizado en todo el país y que hay mucho más corte, como decía la compañera, de lo que fueron programados o sea que este reclamo, este día histórico se va a hacer sentir y va a ser una bisagra en el sentido de que nuestra central que es la CTA se va a ir proponiendo para hacer una nueva referencia y una nueva dirección para el conjunto de los trabajadores para que la crisis, que ya está pegando fuerte porque el gobierno se decía que la crisis capitalista no iba a llegar acá que acá estábamos blindados, que estaba todo bien pero la crisis capitalista ya está pegando ayer salía la noticia de suspensión en la fábrica automotriz de Córdoba en el bolsillo se siente la inflación y el gobierno, y todos los gobiernos quieren que la crisis la paguemos los trabajadores, los más humildes, ajustar por el lado más débil entonces nosotros no le tenemos que permitir compañeros tenemos que seguir hablando de la unidad y la lucha para que en todos lados se sienta la protesta y bien claro que entienda el gobierno que esta crisis no la queremos pagar nosotros también le quería referir a dos temas locales y que quería aprovechar que hay compañeros que están de otro lado y aprovechar que nos juntamos todos acá uno es que nos tuvieron, ahora se tuvieron que ir pero estuvieron visitando dos compañeras que son familiares de los obreros que fallecieron el derrumbe de hace dos meses, del 22 de marzo ellas vinieron a expresar su solidaridad y a la vez a buscar acompañamiento para su lucha ellas están enfrentando, son ocho compañeros que murieron en una obra que tendría que estar clausurada y que era propiedad de los que son los dueños de corriente entonces tenemos que todos unirnos para acompañar esa lucha y eso quería y otro tema que es gravísimo, que siento un precedente gravísimo que se tiene que nacionalizar es el tema de una instalación de una base militar de los Estados Unidos en el aeropuerto de resistencia y frajada del centro humanitario nosotros ninguno de los que estamos acá no queda duda de lo que son los Estados Unidos y lo que es el imperialismo entonces todos los países se van metiendo y empiezan a hacer control de todas las organizaciones de la zona empiezan a hacer inteligencia, a infiltrarse en las organizaciones para seguir saqueando nuestros recursos naturales y avanzar en ese saqueo nosotros estamos sobre reserva de petróleo, reserva de agua tenemos el monte saqueño, tenemos un montón de recursos entonces tenemos que decir claramente y yo creo que la próxima gran movilización que hagamos tiene que decir claramente fuera los yanquis de saco así como decimos no a la línea terrorista tenemos que decir fuera los yanquis de saco y para terminar compañeros creo que tenemos que ir pensando también otra movilización más fuerte que esto va a impactar mucho un saludo a la unidad todos los compañeros que vinieron del interior y bueno la verdad que en nuestra parte estamos orgullosos de haber participado en esta jornada salgamos de acá todos a multiplicar la presencia de nuestro gremio y de la central de los trabajadores argentinos en todos los lugares para hacer una referencia y voy a ser repetitivo para que la crisis no la paguen los trabajadores y los sectores populares que la crisis la paguen los capitalistas compañeros que la crisis no la paguen los trabajadores